¡Hola niños! Continuamos con el proyecto 4 de la semana 2. Hoy vamos a realizar la actividad número 2 denominada Cuentos Soles para segundo grado. Dato curioso, hasta ahora se han encontrado 445 sistemas solares y se descubren nuevos sistemas cada año. Dada la cantidad que se ha descubierto en este rincón de la Vía Láctea, los científicos estiman que puede haber miles de millones de sistemas solares en nuestra galaxia. De la información obtenida, se dice que se han encontrado 445 soles. De esta cantidad, vamos a utilizar 59 soles. Busca granos secos o cualquier material concreto que tengas disponible en casa. Imagina que son los soles. Cuenta del 1 al 49 y luego cuenta del 1 al 59. Observa el gráfico. La familia de 40 está formada por 4 decenas acompañadas por las unidades. Lee la secuencia numérica ascendente que muestran los soles. Bien, ahora vamos a contar. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49. Muy bien, formamos la familia del 40. Observa el gráfico. La familia del 50 está formada por 5 decenas acompañados por las unidades. Lea la secuencia numérica ascendente que muestran los soles. Nuevamente, vamos a contar. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59. ¡Excelente! Formamos la familia del 50. Dibuja en una hoja 10 soles y escribe la secuencia numérica descendente del 49 al 40. Empezamos a contar 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41 y 40. Muy bien, chicos. Dibuja en una hoja 10 soles y escribe la secuencia numérica descendente del 59 al 50. Guarda esta actividad en tu portafolio. Empezamos a contar de nuevo. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 y 50. ¡Excelente, chicos! Juega en familia a inventar adivinanza como la siguiente. Tengo 4 decenas y 6 unidades. ¿Quién soy? A ver, chicos, ¿quién soy? El 46. Correcto, soy el 46. Dibuja y complete en una hoja o en tu cuaderno las tablas que se te presentan. Guárdalas en tu portafolio. Bien, vamos a completar la tabla. Empezamos con el sucesor. ¿Qué va después de 21? 22. ¿Qué va después de 34? 35. Muy bien. Seguimos con el antecesor. ¿Qué va antes del 36? 35. ¿Qué va antes del 14? 13. Muy bien. Y por último tenemos el intermedio. Entre 22 y 24, ¿qué va? 23. Entre 57 y 59, ¿qué va? 58. Muy bien. Lo hiciste muy bien. Si deseas realizar más ejercicios sobre la lectura, escritura y secuencias numéricas, busca las páginas 62, 63, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 86 y 87. Del libro de matemática. Con esto hemos terminado. Sigue practicando las secuencias numéricas y recuerda guardar las actividades en tu portafolio. Nos veremos en la próxima actividad. Gracias, chiquititos. Chiquititos.